No hay vuelto a saber de ti Perdí tu rostro y figura Me duele creer que olvidaste Quien te dio tanto amor y ternura Profundo es el sueño del sol Mientras lo cuida la luna Quien cuidará de tus sueños Cuando estés navegando entre dudas Un amor no muere así como así Como muere la noche y el día La noche y el día Un amor como el mío No podrás arrancarlo de ti Así como así Y echarlo al vacío No he vuelto a saber de ti Sé que no te hace falta mi ayuda El silencio es una fácil respuesta Para el que tiene el alma abrumada Un amor no muere así como así Como muere la noche y el día La noche y el día Un amor como el mío No podrás arrancarlo de ti Así como así Y echarlo al vacío No podrás arrancarlo de ti